Para ver de ti, no me duele, no me duele No me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele Se va, se va, se va, pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Es una visión, todo el sol nos dejó Y ahora tú me quedó, es que solo mi corazón Me cubrió un mes que ya no es No fui de nada más, ni sin ser en nuestra querer Y con tu amor duerme Y tú debes que te he permitido amarte Para perderte Me duele Me duele Gracias a todos los de la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma